Aplausos Aplausos ¿Qué? Aplausos ¿Qué? Hola Yo soy Sofía Cucoo Vamos a hacer un baile que se llama Hanga Y lo hacen en bodas y de respeto y lo estamos haciendo de all black y lo estamos haciendo de black y 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